Es que yo sí les pido, por favor, por favor, con todo respeto, no nos comparen. O sea, es que eso calienta. Quieren medir con la misma vara. Ahora sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizo, se lo digo con todo respeto. O sea, creo que es un alimento muy bueno, o sea, extraordinario. Yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa, se las recomiendo. Y tampoco me gusta la moronga azul. No soy de la moronga azul. No nos confundan.